Para no depredar las reservas, para seguir producir, pero seguir siempre de una manera sustentable ampliando reservas, algo que se dejó de hacer no sólo en YPF, sino en la mayoría de las empresas de este sector en estos nueve años, y uno se pregunta por qué el Estado no controló, porque el control es una función indelegable del Estado, nacional y provincial. Si hablo de mi padre no es para ser autorreferente, o alguna vez lo escuché al senador Fernández decir las viudas, no sé si se refería, no lo hago por eso, sino porque quiero aclarar de lo... Bueno, le agradezco, senador, pero lo digo un poco en chiste, porque no me gusta hablar de cosas personales. Bueno, muy bien. Bueno, bueno. Lo digo porque creo que en esa época se hicieron cosas importantes que para el futuro sería bueno tener un poco en claro. Cuando mi padre murió, en el año 1995, YPF se había transformado en una multinacional argentina de capital mixto, público-privada, controlada por el Estado Nacional, con yacimientos en Bolivia, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Rusia e Indonesia. Era la petrolera número 11 en el ranking mundial. Mi padre entendía que de cara al siglo XXI, y esto está en el registro de las asambleas de directorio y de las asambleas también de YPF, entendía que de cara al siglo XXI Argentina necesitaba una YPF fuerte, con una visión global, que liderada en nuestra región. Él recibió, y cuando se habla de los 90, él recibió el mandato de privatizar YPF. Y mi padre era un gran liberal, extremadamente privatizador, pero como amaba a la Argentina y conocía el petróleo muy bien, sabía que este era un recurso estratégico para la Argentina, por eso decidió mantener a YPF en la órbita del Estado. Lamentablemente, ese sueño murió cuando su avión se estrelló en Ecuador, pero el golpe de gracia para YPF ocurrió cuando el expresidente Menem decidió vender la empresa a Repsol. Al vender el 20% de las acciones del Estado, más la acción dorada, que garantizaba que con un 20%, pero con esa acción, el Estado argentino siempre iba a ser quien decidía el futuro y el destino y la conducción de YPF. Cuando Menem cede esas acciones, las vendes, YPF pasó a ser una empresa española. En ese momento, como hoy, gran parte de la dirigencia política, justicialista, hay que decir, muchos de ustedes estuvieron allí, aplaudían, así como los medios de comunicación en gran parte y la dirigencia, y los ciudadanos también, porque creían que era lo bueno, todo el mundo estaba contento. El expresidente Néstor Kirchner también acompañó enérgicamente esa decisión. En lugar de alzar la voz y defender la soberanía energética, vendió el 4,3% de las acciones de YPF que la provincia de Santa Cruz todavía tenía. En una entrevista que me hicieron en el diario Página 12, en mayo del 99, yo dije que ese seguramente era el último gran acto de corrupción del gobierno menemista. Hoy quiero expresarles a ustedes con pesar y con dolor, y también a la ciudadanía que me imagino que nos está viendo, que no podemos subsanar ese grave error, yo creo que también hubo un ilícito ahí, con otro acto de corrupción. En el proyecto de expropiación, aprobar el proyecto de expropiación de YPF sin antes revisar minuciosamente lo actuado por funcionarios de este gobierno, a mi juicio implicaría convalidar las responsabilidades políticas, administrativas y puede ser que también penales de varios funcionarios de este gobierno en la pérdida del autoabastecimiento energético nacional y el vaciamiento de YPF ocurrido en los últimos años. En el año 2003, el expresidente Néstor Kirchner recibió una Argentina autosuficiente y soberana en materia petrolera. Pero una política energética equivocada, llevada adelante por el ministro Julio De Vido y el secretario, no ex, por ahora, lamentablemente es el secretario de Energía, Daniel Cameron, hizo que dilapidáramos en 8 años el autoabastecimiento nacional que supimos conseguir y consolidar tras 8 décadas de duro trabajo, desde 1922 hasta la década de los 90. El gobierno y muchos funcionarios han dicho, y algunos de ustedes han dicho en estos años cuando alertábamos sobre esta crisis energética que se asesinaba, que el consumo había subido mucho, pero no, por eso estábamos importando. Pero la realidad, y ahí a muchos de ustedes también lo admiten, es que lo que también pasó es que aumentó el consumo, pero colapsó la producción nacional. En lugar de acompañar ese crecimiento, de planificar ese crecimiento, la producción nacional cayó. La de petróleo, 31%, de gas, 16%, y lo más grave, las reservas de petróleo cayeron 18% y las de gas, 55%. Desde el año 2003, este gobierno, no otro, puso en marcha una política irracional que castigó a los productores nacionales y fomentó las importaciones hasta que perdimos el autoabastecimiento. Esto ya lo han dicho otros, pero es importante señalar cómo se explica que a los productores nacionales que operan en la Argentina, se les paga todavía 2,65 dólares el millón de BTU para producir acá, y del otro lado de la frontera, de Bolivia, lo importamos a 10 dólares y lo traemos en barcos, y se están construyendo puertos para traer gas licuado en barcos, a 17 dólares. Culpar a la gestión de Repsol en YPF por la mayor crisis petrolera de toda nuestra historia es una simplificación y a mi juicio una trampa. YPF representa sólo el 30% de la producción de gas y petróleo del país, y además de las 14 empresas que lideran la producción nacional, 9 de ellas, entre ellas Petrobras, Total, Chevron, Enab, Tec, Petrol, casi todas tuvieron pérdidas superiores o comparables a las de YPF. De eso no hablamos. La pérdida del autoabastecimiento es el resultado directo de la visión y gestión de los funcionarios que siguen al frente del área. Esto se expresa claramente en la carta que ya el senador Morales se refirió, enviada por Daniel Cameron a los ex secretarios de Energía, cuando preocupados le dijeron vamos a perder el autoabastecimiento. Y el 11 de junio de 2011, esta carta yo ya se la entregué a la Comisión de Presupuestos la semana pasada, Cameron dijo, una primera conclusión es que el autoabastecimiento es importante, genera seguridad, pero no es determinante ni extremadamente riesgosa la dependencia. ¿Qué pasó? Ahora es una causa nacional, es lo más importante, es soberanía y hasta hace un año no era importante. ¿Cómo no íbamos a perder el autoabastecimiento y llegar a importar el año pasado casi 10.000 millones, este año 12.000 millones de energía? Si Cameron, que sigue al frente del área, no cree o no sabemos que cree, si es estratégico o no. Yo me pregunto y les pregunto, ¿por qué la Presidenta no le ha pedido la renuncia todavía al Secretario de Energía? ¿Por qué ha premiado a el Ministro Julio De Vido, su superior directo, con la intervención de YPF, si pesa sobre sus espaldas la tragedia de Once, la crisis de los ferrocarriles, los escándalos del área de transporte y el colapso de la producción petrolera del país? Me alegra que la Presidenta haya decidido por fin sancionar a los responsables del vaciamiento de YPF, algo que desclosé en este recinto en una sesión el 16 de julio de 2008 y que muchos expertos y periodistas también han denunciado desde entonces. En estos últimos cuatro años, sin embargo, la Presidenta, sus ministros, secretarios, se siguieron abrazando con los directivos de Repsol y del grupo Eskenazi. ¿Por qué? Si toda la información que dimos era pública, es información oficial. En relación a este proyecto que estamos considerando, yo pregunto por qué se propone expropiar al grupo Repsol solamente y eximir al grupo Eskenazi, que además me imagino que saben que no es una sociedad argentina, está registrada en Australia. De los documentos oficiales de YPF que están publicados en la página de Internet de la Comisión Nacional de Valores, queda claro que el retiro de utilidades extraordinarias, 255% en el año 2008, 140% en el año 2009, que esto se acordó para que las familias Eskenazi pudieran comprar el 25% de las acciones sin poner plata y con las ganancias de la propia compañía. Los Eskenazi, que han sido tan vaciadores como Repsol, van a ser eximidos y quedar con más porcentaje accionario incluso que las provincias petroleras, que son las que tienen el dominio de los hidrocarburos. En la nueva conformación de YPF, los Eskenazi tendrán 25,5% de las acciones, las provincias 24,99% y la Nación un poquito más que los Eskenazi, 26,4%. ¿Este es un premio? ¿Tenemos que convalidar eso? El acuerdo societario firmado entre Repsol y Eskenazi en febrero de 2008 y los balances de la compañía, que dan cuenta del vaciamiento, fueron aprobados y llevan la firma del director del Estado en YPF, el señor Santiago Carnero, actual miembro del directorio del Banco Central. No es el señor Barata, el señor Barata estuvo justo hasta que entraron los Eskenazi, se retiró, entró Carnero, después Barata volvió a entrar en el 2011, cuando ya se había producido el vaciamiento. Y estos balances también los firmó la síndica del Estado en YPF, Silvana Rosa Lagrosa, que es integrante de la Sigen. Estos balances y el acuerdo societario yo los entregué a la Comisión de Presupuesto la semana pasada para que queden y los puedan consultar. Como el gobierno no ha separado todavía a estos funcionarios, y los ha puesto a disposición de la justicia, si ellos aprobaron, tenían que estar para velar por los intereses de los argentinos y ellos aprobaron los balances y los acuerdos societarios como si fueran cosas absolutamente regulares. Si queremos entender cómo llegamos hasta aquí, a esta situación de pérdida de la soberanía energética y del autoabastecimiento, también habría que preguntarle a muchas de las provincias petroleras por qué desde el año 2007 entregaron la mitad de las estratégicas concesiones de exploración a contratistas del Estado muy cercanos al poder que no tenían ninguna experiencia en petróleo. Y me refiero a los empresarios Cristóbal López, Lázaro Báez, José Luis Manzano, Daniel Vila, Eduardo Ronequian, Raúl Moneta y hay otros. Muchos de ellos ya han vendido, se han asociado en sus áreas a petroleras tradicionales que tienen conocimiento y capital, o sea que han hecho un negocio millonario de intermediación. Muchos de estos nuevos petroleros ahora son simultáneamente contratistas del Estado, dueños de medios, dueños y dueños del petróleo. ¿Es este un modelo de distribución de la riqueza? A mí me parece que es más un modelo de hiper concentración de la riqueza y del poder, y un modelo muy riesgoso. Realmente podríamos pensar que estamos dando vuelta a la página de un capítulo muy oscuro de nuestra historia petrolera si los responsables políticos, administrativos y empresarios fueran investigados y sancionados por igual. Pero no es lo que se está haciendo, sino todo lo contrario. Yo creo en el rol del Estado, en un Estado que tenga una política energética sustentable y de largo plazo y una empresa petrolera controlada por el Estado como brazo ejecutor de esa política. Pero creo en un Estado serio, profesional, transparente, que se sujeta a la ley, que planifica, que controla y se deja controlar, y que cuando se equivoca y cometa errores, no ataca a unos para encubrir a otros. De cara al futuro, y como he escuchado a distintos funcionarios del gobierno, incluso le escuché al Vicepresidente Boudou decir que, bueno, de cara al futuro están pensando en un modelo similar al de Extensoro, o también un modelo como el de Petrobras para YPF, quiero señalar que así como Brasil miró hacia la Argentina y a la YPF estatal fundada por Mosconi para crear Petrobras en el año 1953, en 1997 volvió a mirar a la Argentina para diseñar una ley que desreguló el sector de hidrocarburos, una ley muy moderna que yo creo que nosotros tendríamos que emular, y para transformar a Petrobras en una empresa mixta de capital público-privado que cotiza en las bolsas internacionales. Nunca ni el modelo Extensoro ni el modelo Petrobras permitiría...